Esta noche, en contacto, Tribunal Regional de Ética del Partido Aprista llama la atención a precandidato Víctor Raúl Cruzado por denunciar presuntas irregularidades en elección interna por la provincia de Pacasmayo. Militante deja abierta la posibilidad de retirarse del partido. Además, en 2013, Trujillo registró 172 homicidios, 33 más que el año 2012. En audiencia pública sobre seguridad ciudadana, a convocatoria del Comrosec, exponen estrategias y estadísticas respecto a la inseguridad y violencia social. Contacto, porque detrás de la noticia, hay noticia. Hoy a las 9, por UCP Satelital.